5 Blue de Rainbow Friends en Roblox.exe captados en cámara Rainbow Friends de Roblox es uno de los juegos que estos últimos días está que la rompe en internet gracias a uno de sus personajes más populares. Sí, estamos hablando del aterrador y gigantesco Blue que como su mismo nombre lo dice es de color azul, además no cuenta con su ojo derecho, en su lugar posee un botón y siempre lleva consigo una corona amarilla. Rainbow Friends o en español seres del arco iris es un juego muy perturbador pues todos sus personajes tienen el nombre de algún color del arco iris pero a pesar de sus nombres no son tan amigables ya que todo el tiempo están intentando comernos mientras nosotros intentamos escapar y para lograrlo tenemos que reunir todos los cubos del juego. A medida que el videojuego va avanzando nos vamos enfrentando a un diferente monstruo empezando por el más temido el gigante de color azul Blue y si por tu mala suerte te logra atrapar te hará cosas que no querrás saber. Su fandom tiene unas cuantas teorías acerca de su origen y una de los más fuertes es que todos estos monstruos fueron creados en un laboratorio y que todo se salió de control entonces los Rainbow Friends comenzaron a tener un hambre desenfrenada y por la seguridad del mundo lo tienen dentro de Rainbow Flesh, el lugar donde ocurren todas las aventuras. Además se dice que Blue perdió su ojo enfrentándose a sus captores. Es por eso que hoy veremos 5 Blue de Rainbow Friends en Roblox.exe captados en cámara. Número 5. Una pareja de jóvenes esposos amantes y defensores de los animales se acababan de mudar a un lugar mucho más grande pues su departamento era muy chico para ellos y sus 7 mascotas entre gatos y perros. Ambos trabajaban para darles la vida que sus mascotas se merecen y dejaban su casa sola toda la mañana. Es por eso que decidieron instalar cámaras de seguridad para poder tener vigilados a sus amados animalitos. Pero lo que ellos no se imaginaron ver es que cuando salían un intruso entraba a su casa y se hacía cargo de sus mascotas pues las cámaras de seguridad captaron a una extraña criatura de color azul paseando por toda su casa además de hacerles compañía también los alimentaba. La pareja muy preocupada sin saber de qué o quién entraba a su casa subieron las imágenes a sus redes sociales y el vídeo se viralizó rápidamente pues muchas personas afirmaban que era nada más y nada menos que el malvado blue en la vida real pero al parecer el gigante de color azul amaba a los animales. Número 4. Ahora tenemos a un joven que estaba muy entretenido jugando roblos pero esta tranquilidad se vio interrumpida por los amigos de su hermana quienes llegaron a celebrar una pequeña reunión en su casa debido a toda la bulla el joven muy molesto tomó su laptop y salió tirando la puerta y no encontró mejor lugar para seguir con su partida que el estacionamiento de su departamento déjame decirte amigo que eso fue una mala idea. Mientras estaba jugando se dio cuenta que estaba en la casa de los amigos del arco iris y tuvo que enfrentarse a cada uno de ellos empezando por el malvado y aterrador blue pero lo que él no se imaginaba es que los personajes de este videojuego saldrían a la vida real y para su mala suerte estarían muy cerca de él. Y es que mientras él estaba en su auto un gigantesco y terrorífico blue estaba vigilándolo al principio el joven no se dio cuenta de nada pero luego de unos minutos comenzó a escuchar unos pasos decidió bajarse de su auto y salir a investigar cuando de uno de los pasillos salió el siniestro blue. El joven aguantó como todo un macho alfa y no gritó del susto al contrario empezó a buscarlo sigiloso y en silencio pero de la nada este gigante azul apareció frente a él y desde ese día no se sabe nada más del valeroso hombre. Número 3. Una familia estadounidense había salido de viaje a la playa por unas mini vacaciones y al llegar a su casa encontraron su hogar muy diferente de cómo lo habían dejado pensando que algún ladrón entró decidieron llamar a la policía y por su seguridad esperaron en la sala de su casa muy preocupados y asustados. En ese momento se escuchan unos enormes pasos que provenían del comedor la familia se desesperó y entraron en pánico así que todos corrieron a esconderse y mientras estaban escondidos se dieron cuenta que dentro de su casa estaba viviendo un intruso. Nadie sabía de quién se trataba hasta que el menor de los hijos dijo es blue es blue de roblos los padres sólo atinaron a aconsejar a los hijos que se quedaran tranquilos y que no se movieran para nada hasta que lleguen las autoridades. Lo más extraño y perturbador de esto es que en esta ocasión al parecer se trataba de un blue flaco y que no había comido por muchos días. Real o no recuerda tu tiernes la última palabra. Número 2. En un pequeño pueblo de Canadá un agricultor tenía problemas con su cosecha de espárragos ya que por alguna extraña razón su plantación empezaba a desaparecer. Lo más extraño de esto es que todas las hectáreas de cosecha tenían vigilancia y cansado de las gigantescas pérdidas que estaba teniendo decidió investigar por su propia cuenta. Y apenas salió la luz del día tomó su dron y comenzó a sobrevolar todo el lugar y estuvo por horas sin lograr captar nada pero este honesto agricultor no se iba a dar por vencido tan fácilmente así que continuó con su labor. Y luego de seis largas horas de vigilancia constante apareció un extraño ser de color azul muy cerca a los almacenes debido a la distancia del dron no se podía identificar muy bien de qué o quién se trataba por eso dejó el dron de lado y fue rápidamente a buscar a la criatura pero al ver la frente a frente salió corriendo y por su seguridad se quedó escondido entre los arbustos esperando que alguien más venga a auxiliarlo. Y cuando por fin estaba sano y salvo subió la captación a YouTube y muchas personas que lo vieron afirmaban que ese monstruo era el mismísimo Blue de Roblox en la vida real y otras personas afirmaban que se trató del chupacabras. Dime tú de quién crees que se trató. Número 2. Por último tenemos a un joven estudiante de arquitectura que como trabajo final le pidieron presentar una maqueta replicando su ciudad y para ayudarse utilizó su dron para tener mejores tomas y no perderse ningún detalle. Pero mientras estaba sobrevolando el cielo del campo deportivo más grande de su localidad logró captar una extraña criatura que él conocía muy bien sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo pues él creía que era parte de su imaginación ya que el día anterior se quedó jugando Roblox toda la noche decidió acercar más el lente de la cámara. Pero efectivamente se trataba del malvado Blue en la vida real de eso no había ninguna duda desde ese día el joven decidió renunciar a los videojuegos y dedicarse enteramente a sus estudios pues nunca más en su vida quiere volver a encontrarse con este aterrador personaje. Si te gustó el video no olvides tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete si no quieres que Blue busque su ojo debajo de tu cama nos vemos en la granja de Zenón. We are friendly guys I feel like a place in the house No! It's the blue monster! Wow if he sees me he's gonna wanna eat me right now! Nooo there's no way! Nooo! It's the blue monster! Wow if he sees me he's gonna wanna eat me right now! Nooo there's no way! ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima un saludo